Ah la otra la pestaña, quitaron la pestaña de Figuero Si, la quitaron Voy a abrir un sobre, si no me sale Messi me voy a colgar ¿Lo viste? El sobre este que anda por Instagram en Ávila de un coño ¡Camillante! ¡Camilla! ¡Español! ¿Quién es este? ¡Leyenda! ¡Pullol! 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 ¿Cuánto de media? El baby, el baby, este es el baby ¡Dios mío! ¡Pullol! ¡Si, el rideback! ¡Si, el rideback! ¡Avila! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Cuesta 325.000 monedas ¿Es transferible? Supongo, lo compraste Transferible, lo compré, lo compré ¡Avila! ¡Pullol! No, pero me voy a colgar porque no hará meses ¡Margito! ¡Vendelo! Que tiene 76 de ritmo ¡Ese coño no sirvió para su posición! ¡Vendelo! 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 ¡Sí! Ya, déjame ver que viene atrás ¡Mim! ¡Fullol! ¡Pullol! ¡Vendelo! ¡Vamos! ¡2 horas amigo! ¡3 horas! ¡3 horas amigo! Marico, con esa regata armáis un squad entero, 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 entero. Me, 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 me. O sea, yo dije, o sea, me voy a comprar un pack de 7500 y me sale esto. Voy a ir a la lechuga, marico. Pero, no, ya vengo. Me voy a, me voy a, me voy a colgar porque no era Messi. A ver, como vos. No hay del pack que anda por ahí, un coño cabrón, un pack.